hola pasteleros el día de hoy vamos a elaborar leche evaporada casera para esto necesitamos 20 gramos de mantequilla 35 gramos de leche en polvo 100 mililitros de leche primero vamos a poner a calentar la leche esto lo vamos a hacer a fuego muy bajito así vamos a evitar que la leche llegue a hervir esto lo hacemos porque va a permitir que se integren de mejor manera los ingredientes este proceso tarda entre 15 y 20 segundos eso se debe a la poca cantidad de leche que nosotros disponemos por eso recuerda siempre trabajarla a fuego muy bajito una vez transcurrido este tiempo vamos a colocar la mantequilla y vamos a revolver hasta que se disuelva súper bien este ingrediente le va a dar a nuestra mezcla un poquito más de cremosidad recuerda que sigue siendo muy importante que no dejes hervir la mezcla porque si no se va a echar a perder una vez que la mantequilla se haya disuelto bien vamos a agregar nuestro último ingrediente que vendría a ser la leche en polvo y de igual manera vamos a mezclar súper bien para que se integre y no quede ningún grumito y como ves la mezcla no hirvió en ninguno de los procesos siempre se mantiene fuego muy bajito de esta forma se van a integrar mucho mejor los ingredientes y el sabor va a ser espectacular una vez que esté integrada la leche en polvo va a quedar esta consistencia vamos a apagar la hornilla y realizar el siguiente paso observa conforme se va enfriando la mezcla la mantequilla se va separando así que para evitar esto vamos a licuar un minuto nuestra mezcla esto lo vamos a hacer cuando esté ligeramente tibia esto nos va a ayudar a que todo se integre de mejor manera y nos queda una leche evaporada bastante espumosita y listo observa el sabor y el color son bastante similares a la leche evaporada que nosotros compramos esperas para prepararla en casa y utilizarla en tus recetas en la cajita de descripciones te dejo una página en la que puedes adquirir tus productos de repostería también te dejo nuestra página de facebook e instagram en donde siempre tenemos maravillosas sorpresas no te olvides de mandarnos una foto con los postres que hayas realizado de nuestro canal de youtube bye